El cóndor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer Sus alas lentamente desplegó y bajó al río azul para beber Tras él la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz Tras él la floreció y el sol brotó en el frío El cóndor de los Andes descendió Al llegar un feliz amanecer El cielo al ver su marchazo y oso Y volcó su llanto gris cuando se fue Tras él la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz Tras él la rama floreció y el sol brotó en el trigal En el trigal En el trigal Tras él la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz Tras él la tierra se cubrió de verdad En el trigal